¿Qué tal chicos? Estamos en un nuevo capítulo de esta serie de God of War La verdad que estamos bastante bien, de hecho, muy pero que muy bien Vamos a cambiar esto por esto un cachito y vamos a recuperarnos la FURIA Bien, y mientras tanto, lo que vamos a ir haciendo, chiquitita, es... Esto Ok Listo Y... A ver, siento por lo cierto Esto no me sirve Y... Esto Bien Bien Entonces... Vamos a agarrar esto Listo Listo Ahí va Coño Coño Cuidado No 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 vamos, muy bien y de esto ya está entonces, vamos a la entrada mira al final no necesite esto, de puta madre lo que tono o la cat, no creo que vaya a devolver, así que la agarro y ya está qué onda bro, cómo andas papi, que la que te la pongas de nada ¿encontraron ese martillo? o están muy ocupados saqueando cada rincón que... hijo de puta toma, el martillo del alquimista, su espíritu es una monestra Andari siempre fue un imbécil, pero un excelente alquimista, dámelo y lo fundiré ¿qué? ¿vas a fundir a tu amigo? un alma atrapada, es lo que necesito para darles una mejor recompensa, ¿no la quieren? padre, no podemos hacer eso, toma, quédate con él, es muy útil, lo prometo bien, mientras demuestre que vale la pena el chico es un landengue, ¿eh? bueno, ya crecerá bien, vamos a utilizar esto con... ¡pumba! morderé ¿ah, otro más? ah, vale ajá jajajajaj bien 41K 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 tengo puto 41K hostia tira el doce mío tengo mucha mierda me sirve pará pará ¿y yo? hostia ehm y ahora qué? eeeeh 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 eeh Para, para, para. Para, 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 para. Sí. Vale. ¡Pum! Bien. Ya tenemos esto, papá, como Dios manda. Vale, ahora, ya que estamos acá, ¿qué vamos a hacer? Ni en pedo vamos a ir un bote de nuevo hasta allá. ¿Algo más? No, no. Vamos a agarrar. Estamos acá. Vamos a por la estatua. Nos la quitamos de encima, ahí de puta madre. Y... De ahí ya vamos para la misión principal. Eso va a ser lo mejor. No. ¡No! lo que sea que su tío les diga son tontos tontos peligrosos entonces cuando trabajan juntos son formidables pero generalmente no suponen mucho problema son terriblemente fuertes incluso de niños recuerdo la vez en que el peleador se enfrentó a todo en otro momento cabeza me encanta como dibuja más bien el pendejo de liarla boludo impresionante con esta hermana vamos a marcarla ok y como van del mismo lado voy a aprovechar ah que lástima bien bien al fin fuerza amigo nice 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 muy nice entonces ahora mira mira se escucha al dragón atreus muy bien tío ojo clave lingüística de neufordheim nice 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 bien de puta madre y ahora tuki vamos a darle con todo a ver que onda que son vamos a estar bien Es verdad, no puedo Eh, eso es todo pues Fuck 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 Con los camionetas de Hell no puedo todavía Me jode muchísimo Pero no puedo Tan solo tener hielo Me la re baja Pero me la baja fuerte, amigo Fuertísimo Vale Está agarrado, sí Como esto ya está marcado Sí, ¿no? Sí, bien Podemos ir para acá Como algo así de tranquilo De rapidín Fafnir Siempre me pregunté ¿Qué le había sucedido? Espera ¿Fafnir? ¿El Fafnir del almacén? ¿Fafnir? Él mismo Pero Simri dijo que era un enano Y ahora es un dragón Curioso, ¿cómo funciona la vida, no? Está encadenado Deberíamos buscar algún santuario de encadenamiento y liberar al pobre diablo ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Cuál es como algo así de la muerte? Se acuerda ¿Qué le parece? ¿No No ¿Qué le parece? ¡Pum! ¡Pum! ¡Y ahora! ¡Pum! ¡Toquito! ¡Al medio! ¡Corre! ¿Listo? Uno fuera ¿Cómo pudo tu amigo convertirse en un dragón? Ah, no es mi amigo Ese pequeño mallacido era una fuente constante de molestias para los Acer y los Bannier ¿Para qué liberarlo? Confía en el liberado hermano Nadie merece estar encadenado así Ni siquiera un maldito en Nano Dragón ¡Yo te limaré! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No estoy listo! ok Ha ha Bien, ahora tendré que ¡Ajá! Puede ser Porque por lo que decían era muy... Muy robón el flaconado, o sea... Robaba como un joder, era un puto Pero no Vamos, Kratos Y acá está el último, ¿Vacuación? Sí ¡Ajá! 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 ¿Sigues conmigo? ¡Ajá! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Toma la boca! ¡Toma la boca! ¡Aaah! ¡Joder, que es mi puta! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Pues convertirse en dragón y sobrevijo con su personalidad. ¡Se marchó! Bueno, chúpalo. ¡Dame vida, da mi vida, da mi vida ya! Porque la verdad... Que un poquitito harto De esa brujita del orto La verdad estoy harto Que ya Las pelotas Ay, Dios Me tienen las pelotas tan por el piso Esa bruja de mierda que se esconde Bruja maricona malcogida La concha puta de tu mamá Pedazo de aborto de la naturaleza Bien, no hay nada Vamos al lugarcito ese Al que teníamos que ir en un principio Coño, tengo que ir acá, pará No puedo irme, no puedo irme ¿Cómo verla por acá? Ok, muy bien Ok, muy bien Ok, bien Dios Oh yeah Oh yeah Y ahora sí, papi Si me aguanten un cachucho, muchachos Ya vuelvo, ¿de acuerdo? No puedo irme, no puedo irme Muy bien, ¿ya estamos? Primero, esta chupapija la voy a matar ya Adiós Ahí se no se mueve todavía Este todavía no se mueve, por ejemplo A ver si esto me lleva a algo Calculo que no, pero bueno Para saber, ¿viste? Ah, pues no Ah, ahora puedo leer lo que dice Pero, es un nombre Ajá ¡Ey! ¡Vaya! El nombre hizo que se encendiera Es el nombre de una de las Valkirias ¡Qué curioso! Ojo Ok Bien Vamos a bajar Vamos a ir a la escaladita esa que había Acá estaba haciendo un pico y ojo un poquito para allá Ah, acá Acá Bienvenen acá, acá, acá Subimos Uh, los escucho Vale, lo hago esto ¿Por qué los escucho? Callado La música La música Me da miedo Tengo un favor que pedirte Uno muy pequeño, de hecho Joder ¿Recuerdas la daga que me diste? La daga clavada en la espada del cegador Al que su propio hijo lo mató Sí, todavía no lo olvido Pues la arrastre está a un grupo de cegadores Que operan a las afueras de la fortaleza del norte Ajá Apuesto que ahí llevaron lo robado del almacén de Papner Junto con la piedra Que podría usar Para ayudarlos Ok Comprendo Otra búsqueda de tesoros ¿Qué? Vamos a la obra Bueno No sé si Sindri en verdad puede crearnos un mejor equipo Con esa piedra de pilar Además El hijo del cegador Asesinó a su padre Claro Porque el pibe no sea un chote todavía O sea Esa es la cosa Sí ¿Puedo irme? ¿Otra vez que te voy? ¡Jajajajaja! Puto Sindri Me cago en tu puta madre Ok Vale ¿Por qué no? A lo mejor Esto está Bien El resto de antiguo Necesito eso nada más Y esta Acero sólido De Spartaheim Ok Bien ¿Había algo más? Déjenme pensar ¿Por acá se va? Cuando recuperen la piedra Tengan mucho cuidado con ella Después de todo Es una reliquia Valiosísima Ok Vale Entonces Ahora Bajamos Vamos para acá Bajamos Muy bien Y Tenemos que ir Para allá Bien ¿Lo ven? Por lo menos Con esto voy mejorando bastante mi equipo Para apañármelas Y la verdad que Ahora mismo Me las estoy apañando Muy bien Pese a que estamos En una Dificultad Muy jodida Pero aún así Sirve Vale Esto era por acá ¿No? Claro que Estuvo por acá Bajero Vale Esto yo lo había agarrado Pidálas Pidálas Otra vez Surgir los enemigos Rápido What the fuck Bien Agarré eso Y entramos En zona nueva Vale Vale Vamos Muy bien Esta zona nueva Y Hay que ver El nivel De estos bichos Del cual Tengo Mucho miedo Muy bien Vamos a encarnar Este Y Hostia Hostia Pum Vos fuera Vos Bien 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 Vale, y lo que voy a hacer es meterme en la isla del antiguo sparche Coño, cabrón Ah, qué lástima Cará Cará ¿Qué? ¿Qué? Lo siento, no estoy listo Cuidado Joder Joder ¡Tu puta madre! ¿Qué más? ¡Fuego! ¡Cuidado! ¿Qué? 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 Bien, nice Ojo, ¿qué me da? De puta madre, lo que tomes Bien Pumba Nice A ver, por acá no veo nada Por lo cual podemos proseguir Bien A ver Vale, acero blando La madre que te parió, dame acero solido, hijo de perra Vale, que cargue esto Le meto la furia 3, 2, 1, ya Morbe De puta madre Y ahora, claro Ahora que tengo gracias a esto Ya está Ya puedo mejorarme las carcelas De puta madre Me vino al pelo el hijo de perra este Me vino totalmente al pelo El hijo de puta Muy bien, 10 Vení pie Listo ¿Qué? ¿Qué? Puesto de avanzada sur del rey enano ¿Rey enano? ¿Alguna vez oíste de un rey enano? No Escuché rumores de un poderoso enano Que dirige a unos pobres diablos No muy lejos de aquí Aunque no me lo preguntaste Hombre, pero ¿Cómo le va? Mi capitán Coño, ¿dónde está? Tom Bitch De puta madre Buenísima Nice Por nada No lo puedo mejorar el 3 Eh Que bueno que te preocupes por los detalles Eso impedirá el 3 Pum Pum Jujuu Nice De puta madre Loquetón Bien Muy bien Vale A esto le falta todavía De hecho falta bastante Así que vamos a seguir adelante Acá Tiki 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 También tenemos Trabajo También tenemos Lobo No me gusta nada Eso Vale Tiki 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 pose Necesito más tiempo Jajajajaja Tiki 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 Muy Bien Bien Diré Bien Bien Bum AI ASS ¡Chile! ¡Muy anáquil! Muy bien Entonces, primero, segundo Subi Abremos esto Este calculo que tendrá algo piola Pues no Ahí Cerro Ok Ok ¿Qué es eso? ¡Ladgo! ¡Ladgo! ¡Joder! Tal vez se estaban ocultando de algo que escupía fuego Pero murieron de todas formas ¡Lobos! 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 ¡Cuidado atrás! ¡Lobos! ¡Lobos! ¡Largo! 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 ¡Pum! ¡Pum! ¡Un mal olito, verga! ¡Adiós, bitch! ¡Pumba! ¿Boto? ¡No tienes! ¡Claro! Bien. ¿Vamos para otro lugar? Ok. ¿Cómo mierda hacemos acá? ¡Ah, ahí está! ¡Bien! ¿Verdad? Bueno, vamos a ir dejando este capítulo por hoy. En el siguiente vamos a ir al tema de la estatua de Thor. Vamos a ver si conseguimos algún lugar para hacer teleport. Y de ahí ya vemos qué onda, vemos qué hacemos. Y ahora vamos a ir al tema de la estatua de Thor. Vamos a ir al tema. ¡No vamos a ir! em